Hoy, lunes 3 de junio de 2019, siendo las 11 horas con 35 minutos, vamos a dar por iniciar esta sesión número 12 de la Comisión de Calles de Estacionamiento en la Comunicatura. Bienvenidos. Y vamos a pasar a nuestro primer punto que es el ministro de asistencia y tradición del coro. Le voy a pedir a Luis Arturo, quien va a ser la Comisión de Secretario de la Institución, en ausencia de Borja Rodríguez, que es el Secretario de la Comunicatura. Adelante. Buenos días. Gustavo de Jesús, Rambardo González. Presente. Héctor Medina Robles. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Bertelén Espinosa Martínez. Presente. José Antonio López Cerva González. Y Rigoberto González Buqueceque. En el momento que estamos cuatro de los seis. ¿Verdad? Pero Luis Arturo Reina sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Y nada más. Sí, le digo que... De hecho, le digo que se la ponemos también. ¿Ya está? Sí. Decimos que pasamos al segundo punto. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicito por parte del licenciado Luis Arturo Martín Franco, para que se autorice la nomenclatura de las habilidades encontradas dentro del desarrollo urbano denominado, centro logístico Arobes, etapa 3, 4 y 5, ubicado al subponente del centro de población de esta cabecera municipal, punto número cuatro, puntos varios, y punto número cinco, Garzú. En el asistente, por lo tanto, 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 por lo tanto. Muchas gracias. Punto número tres. Solicito por parte del licenciado Luis Arturo Martín Franco, para que se autorice la nomenclatura de las habilidades encontradas dentro del desarrollo urbano denominado, centro logístico Arobes, etapa 3, 4 y 5, ubicado al subponente dentro del centro de población de esta cabecera municipal. Muchas gracias. Entonces, miren, esta solicitud que tenemos, llega con la propuesta que nos hacen primero los 8 de la hora, ¿verdad? Entonces, en la solicitud dice, calle Bosque de Chapultepec, perdón, calle Bosque de Chapultepec, que es una continuidad de una nomenclatura que ya existe. Entonces, así viene la solicitud, y obviamente, ah, bueno, las otras son Ricardo Navarro Padilla, Mario Navarro Franco, bien con Navarro Padilla, son las otras tres propuestas. Cuando los dos nos llegan, el croquis, aquí vienen las, los nombres estos que les mencionan, no vienen, no vienen Bosque de Chapultepec, que es el nombre correcto de la calle que existe actualmente, o sea, la solicitud viene Bosque de Chapultepec, y, obviamente, cuando hacemos la solicitud a la jefatura de ordenamiento, o la respuesta es esa, ¿no? Esta calle, como la está solicitando el fraccionador, no es correcto, porque el nombre es Bosque de Chapultepec, no Bosque de Chapultepec, entonces, nos hacen la sugerencia. Entonces, obviamente, yo, con el afán de, pues, ante la misma comisión, y, pues, hay que presentarlo, de que yo lo explico la comisión, pero nos vamos a tratar también de comunicarles con el fraccionador, y, este, el fraccionador, nos dice que efectivamente ellos tienen el error, que ellos checaron, que en sí es Bosque de Chapultepec, entonces, que no tiene ningún inconveniente en volvernos a hacer la petición, para que cuando lo sumamos al pleno, sea el nombre correcto, que no es que ellos quieran este nombre, sino que sí quieren darle el nombre que hicieron, ellos se equivocaron a la petición, y, bueno, la jefatura de ordenamiento nos contesta, adelante, ¿no? Pero luego ellos mismos detectan acá, pero los mismos es Bosque de Chapultepec, el imán, entonces, tendríamos que tener las dos cosas, ¿no? La petición del fraccionador, con Bosque de Chapultepec, y, bueno, la jefatura de ordenamiento, que también sea Bosque de Chapultepec, ¿verdad?, para que sea correcto, esa es la petición que tenemos, eh, este, centro logístico, eh, etapas 3, 4 y 5, que está absolutamente de la, pero se tiene una duda, ¿estas personas quiénes son?, o, en base a qué, eh, dices, ah, pues voy a poner el nombre de esta calle, eh, Luis Arturo Casillas, ¿verdad?, miren, aquí está la justificación, eh, dice, la justificación para la nomenclatura del centro logístico de la etapa 4 y 5, Mario Navarro Padilla es el personal de Tepatitrán, ser pionera entre los agricultores de Tepatitrán, comerciante y desarrollador inmobiliario, que ya murió. ¿Sí, la? ¿Alguien lo puede? Ah, ¿no? ¿Dónde está ahí? Muchas gracias, aquí está ya la solicitud con Bosque de Chapultepec. Sí, y luego Ricardo Navarro Padilla es descendiente de Don Mario Navarro Padilla, empresario impulsor de la idea del centro logístico, también ya es final, y Héctor Navarro Padilla es descendiente de Don Mario Navarro Padilla, empresario impulsor de la idea del centro logístico, también final. Entonces, los tres ya vieron, el primero entiendo que es papá de los otros, entonces este es el motivo, no hay otro, en otras ocasiones que nos han presentado nombres, pues obviamente preguntamos, por eso digo que la pregunta se va a hacer nada, porque ese nombre, ¿quién es? Obviamente la jefatura de ordenamiento, nada más revisa, que no existe un nombre, pero no pone ninguna presión, y si no, pues nosotros somos los que decidimos, si sí que permitimos que se nomen, así las calles, o no, ¿verdad? Pero, este, ya hemos platicado en otras ocasiones, cualquiera puede subir el nombre, la comisión es lo que dice, ¿sí? La tarea de la jefatura de ordenamiento, simplemente, este nombre es continuo, si se autoriza, esto no existe, en ningún otro lado, se autoriza. Por ejemplo, no hay problema de seguir un ordenamiento, sería interesante, porque, digo, no hay ningún problema de que se apruebe así, pero imagínense, cada quien pudiera sugerir, así es, así es, que, para esta calle, un ángel, 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 un ángel. Cuando lo que es importante, ese tema de las calles, no, porque vas a darle un nombre casi tanto para toda la vida que sucede. Sí, sí, es. ¿Existen realmente comparaciones? Estos son los nombres o barroestores. Esos lineamientos son para... Yo sé que cuando le ponen nombre de personas es porque esa persona tenía que designar un nombre y que aportaron no para un tema particular, sino para un tema de bien a la comunidad, ya sea a nivel municipal, estatal o nacional. Y cuando salen nombres que no... ¿Cuáles son otros nombres? Esos tres. Ricardo Navarro Padilla, Mario Navarro Franco y... De hecho estoy viendo los que... el propio que se tiene en los abogados. Y también está ahí nomás a los agricultores. ¿Que viven por parte de ellos? No, no, está afiliado. No, no, está afiliado. Pero así están los abogados. No, no, o sea. Nunca había estado en una profesión donde... Aprobamos este tipo de suministra. Sería interesante... Reglarlo. ¿Quién, tú dices quién quiere sobre los abogados y todo? No. No. Si, bueno, vas a hacer tomar decisiones de... Casi sí. Sí, porque hasta ahorita no existe como lo de... No existe un entrenamiento. No existe un entrenamiento. Tú puedes traer una... O sea, le dices... 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 Empresarios... Eh... Promotores de proyectos que se están llevando a cabo. Es como memoria de ellos. No. Es como memoria de ellos. Es como memoria de ellos. En el entrenamiento. Eh... Estamos llevando a cabo. Pues ellos participaron. Ah. A la memoria que entienden. Que es lo más probable. Porque yo entiendo que... Quien los está representando... Este... Trabajaba por ellos. Entonces... Eh... Así lo entiendo. Era la familia... De que... Se estaba haciendo un resonimiento. Ya están finales los tres. Entonces... Eh... Los proponemos. Como un nombre de ellos. Pero no hay un elemento que digan... No. ¿Verdad? Ya. Sí. Porque a lo mejor... Como tú dices... Pudiera ser... Pues a lo mejor... No son personas ejemplares. Y les estamos dando un nombre... De una manera... ¿Verdad? O sea... Quiero entender que vas... Sí. O sea... O sea... Pero... A lo mejor... No es una persona... O a lo mejor... Pero ya... O a lo mejor... Sí. O en base que... Le damos el nombre. Sí. Entonces... ¿Quieres estar planeando el tema de los públicos? No. Yo más bien... Más que prevención... Porque prevención se apega... En que ahí... Al Marplegar... Al Marplegar... Al Marplegar... Al Marplegar... Al Marplegar... Al Marplegar... Aquí... Yo más bien hoy... Quiero interpretarlo así... Como menciona... Roberto... De aquí... ¿Con qué criterio... Nosotros como convención... Basamos que decir... Si decimos que no... Es decir... ¿Por qué no? Si yo estoy apegado a... Nosotros... Oye... En base a estos criterios... O con base a estos criterios... Te hago una sugerencia... Por eso... Lo que hemos hecho... Nosotros... Oye... Te hago eso... Cuando nos han puesto... Norte... Y esto... Oye... ¿Sabes qué? Pues... Porque no existe... Un... Un decano... O algo... Para nosotros... Mientras sea legal... Usted puede decir... Sí... Llevo que por el ordenamiento... Dice... Yo me apego a los criterios... Legales que existen... Este no se remite al nombre... Esta es una... Continuidad... Real... Que debe de tomarse de esa manera... Y el otro también... Que... Que sea sobre el tema... Pues eso es... Mi tarea para... Si... Reglamentos... Y... Así es... Pero que bueno... Que pusieron la asambleza... De cada uno de ellos... Que se dejaron... Por lo menos... Por lo menos... Te tomaron... Te deciste quién es él... No sé... Muy breve... Pero... Claro... Exacto... Sí... No sé... No sé si quieren... Este... Podemos... Pues ponernos... No... 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 No es... No es... No es... No es... No es... No... 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 A partir de ahora, pues, trabajar en una reglamentación para tener criterios para el máximo. En base a esto, aprobamos el cambio de nombres o aprobamos el nombre de las autoridades. Muy bien. Entonces, pues, ¿están de acuerdo en aprobar esta solicitud? Ya con la conexión solicitada, tenemos que... Fonse que se ha hecho. Fonse que sean meses. Y ya lo vamos a hacer como un acuerdo, les parece hacer una velocidad para dar un ordenamiento con nombres y de nombre. Perfecto. Entonces, vamos al punto cuatro, que sea con sus varios. Oye, lo del tema de... Bueno, yo sí, quiero preguntarte, por favor. ¿Cómo vamos en el avance de la... Yo les conozco del tema de las placas, las calles. Bien. Miren, de hecho, la sesión de esta comisión anterior, también chaste esa pregunta. Y, este... Yo aprieto a todos los... Bueno, las personas que quedaron me dicen que van lentos, que no se les ha pasado una lista, de... El levantamiento de todas las calles, que nada más se les pasó en la sanción. Entonces, yo le doy la tarea de Mónica, digo, bueno, si en realidad no les está presentando los nombres, nosotros aquí también le damos las platiciones. Por ejemplo, de las delegaciones tenemos todas. Exacto. Entonces, Mónica me hizo un compendio, una compilación, como se diga, una compilación, de las solicitudes de las delegaciones, y por ejemplo, otro año nos dijo, ¿viste? Ya con el levantamiento, o sea, la gente nos está trayendo. Esta es nuestra colonia, y dentro que hay, nos hace falta ir su vaca, así, ¿no? Sí, entonces, ya Mónica ya les llamó, para hacerles que venden por ellas, para darles en realidad. En realidad, me dicen que no habían venido ellos, entonces, por eso les pedí a Mónica, y efectivamente, ellos están esperando, o sea, los que están haciendo las platicas están esperando la lista, pero tampoco ellos han venido, porque, sí, o sea, no vamos a culpar a Mónica. Porque ahorita, de hecho, me acabo de mencionar Mónica, ya tengo aquí las compas, no han venido, les hablamos desde el martes pasado. Entonces, les dije, ok, que bueno que lo pregunten, para que no pensan que no has venido, ya tienen los datos, y no han venido por ellos. Esa es una. La otra es, ya están haciendo las placas del centro, les estaban tardando un poquito por la calidad que hicimos, ¿sí? Y la otra es, que algunos patrocinadores, como no salió en abril, como que han estado batiendo un poquito con los patrocinadores. Eso me dijo Saúl. Saúl, ¿sí? Entonces, pero el cario de esta palabra, me dijo, pero yo me comprometí, y lo vamos a hacer acá. De hecho, le decía, si ustedes saben de patrocinadores, les van a dar, le dije, pues se supone que es el carreno. Le dije, si yo tuviera los patrocinadores, pues yo no tuviéramos. Claro. Así es. Esa fue mi respuesta. Dije, si nosotros tuvieramos que buscar un patrocinador, pues nosotros aceptamos. Le dije, pero, pues obviamente nos vamos a aceptar, pues con mucho gusto y que ustedes nos donen las placas, porque ustedes saben hacer esa charla. Como dato adicional, en el contrato de prestación de servicios, viene que el trabajo debe de estar ya terminado a cuatro meses después a la firma del contrato. ¿En qué año vamos a buscar? No, en 19 de abril. El contrato dice que a partir de la firma del contrato son cuatro meses para terminar el trabajo. Entonces, están bien. ¿Ahora sí? ¿La se colgó? Sí. Y les decimos otra cosa. Ellos lo firmaron, pero, este, por ejemplo, a la semana antepasada yo pregunté y no tenía el tesorería. El tesorería no había firmado el contrato todavía. Entonces, son cosas que... Y el contrato también. Y ellos me dijeron eso. No fue el que yo firmamos, pero, al parecer, algunas de las áreas del ayuntamiento no habían firmado. Y yo fui a la sindicatura y la sindicatura me dijo, aquí me se firmó acá, no, lo tiene el tesorería. ¿Tú estás tomando la fecha en que ellos firmaron? Sí, por cierto, digo que ellos están hablando del truco. Ahí ya no se entiende el contrato. Exacto. De todo modo, ellos tienen que estar trabajando, evidentemente. Sí, ellos la regaloría, o sea, aunque no sé por qué decir eso, ya tienen que firmar. ¿Ya están los acuerdos? ¿Firma el presidente? ¿El presidente? ¿El presidente está vivo como el delegado de la Sina? Es que sirve un promedio para recibirle a los patrocinadores, ¿sabes? Quiero entender que esa parte es la que existe como de la mitad. Quiero empezar, no sé. O que no van a dar la mitad. O que no van a dar la mitad. O que no van a dar la mitad. ¿No van a dar la mitad? ¿No van a pasar a los municipios? Es que sí tiene tiempo todas las finanzas. Sí. 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 Efectivamente. Muchas gracias. Entonces, nos vamos al punto número 5. La consula, siendo las 11 horas con 50 minutos, damos por consulada esta sesión de la comisión de calles y estacionamiento. Muchas gracias. Gracias.